¿Sabías por qué no hay que plantar tomate y papa en el mismo lugar y yo preferentemente te diría muy lejos uno del otro? Porque tanto la planta de tomate como la de papa pertenecen a la misma familia, las solanacea. Tanto la planta del tomate como la de la papa tienen los mismos depredadores, salvo que la papa es como que todo lo que haya en la huerta dando vuelta va a ella, entonces es muy necesario tener una distancia no menos de 6 metros entre una y la otra. La papa puede llenarse de bichos moro, una plaga interminable y indeseada, la polilla de la papa, mosquitas blancas que son plaga dañina para ella. También tiene resistencia a algunos pulgones. Mosca minadora oriunda de Sudamérica. Las enfermedades virales de la papa son un conjunto de enfermedades causadas por distintos tipos de virus que afectan el cultivo de las hortalizas en todo el mundo y si bien no afectan la salud humana o animal, estos virus traen grandes problemas en los vegetales. Son una pérdida económica que anualmente produce mucho malestar entre los sembradores. Tenemos que tener mucho cuidado con no poner plantas de esta familia. Por ejemplo, la papa o patata, como se dice en otros países, el tomate, los pimientos y las berenjenas son de la misma familia de las solanáceas. Al igual que la trompeta de ángel, una flor muy bonita, el jazmín del paraguay, el tabaco silvestre o también llamado tabaquillo y las petuñas. Jamás deberíamos asociar todas estas familias de plantas una cerca de las otras, en especial si hablamos de papá.